El beso de los hilos 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 Cuando derriste ese beso por la boca El beso de los hitos, morando, morando El beso de los hitos, el beso de los hitos La repuesta boca a tu corazón El beso de los hitos, morando, morando 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 El beso de los hitos, 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 morando ¡Suscríbete al canal!